Jorge Gestoso presenta Voces del Ecuador. Ecuatorianos dentro y fuera del país sobresalen por su calidad humana y representan con calidad nuestra cultura. Igual yo le pido a todas las otras personas de mi país que conserven la naturaleza que es el medio de vida para todos. Yo soy una servidora pública de corazón. No solo en mi trabajo, también fuera del trabajo. Y comencé a luchar por sus derechos, por darles mayor número de comidas al día, mayor número de bebidas, que eso no era algo estándar en esa época. Lo que está haciendo mi país es el extraordinario esfuerzo en la construcción de estas cuatro maravillosas nuevas universidades. Jorge Gestoso presenta Voces del Ecuador. Estreno este domingo 21 horas 45 por Ecuador TV, Televisión para Sentir.